Gracias por atender a La Sexta. Muchas gracias a usted. Y por tanto, el que más información tiene hay mucha preocupación sobre lo que puede haber detrás de ese tratado. ¿Cómo le explicamos a la gente que para España, defienden algunos como usted, puede ser un buen tratado? ¿Qué puede ganar nuestro país? Bueno, Estados Unidos es el principal socio comercial tanto de la Unión Europea como de España. Por lo tanto, a nivel de exportaciones, a nivel de inversión, la posibilidad para que España y la Unión Europea aumenten significativamente sus exportaciones a Estados Unidos son muy importantes. Y si me permite, le doy algunos ejemplos. Por ejemplo, los derechos de aduana. Es cierto que los derechos de aduana medios son bajos, pero muchos productos importantes para España, como el calzado, como el textil, como la confección, como las conservas de atún, como las quesos, los derechos de aduana de Estados Unidos son muy elevados, 20% o más. Incluso en el sector agrícola, que es un sector sensible, las exportaciones de España a Estados Unidos en productos, frutas, hortalizas, siempre han sido extremadamente complicadas por los requisitos muy burocráticos para la aprobación de dichas exportaciones. Y ahí también es un tema en el cual España puede ganar significativamente con este tratado. Quienes están a favor, lógicamente, como el señor Bercero, hablan de las bondades de un tratado en el que también hay voces en contra, lógicamente. Hay sectores preocupados. Para llegar a un acuerdo hay que ceder. Eso es evidente. Lo hemos visto en España estos días con la política. Hay que ceder. ¿En qué está cediendo la Unión Europea a la que ustedes representan ese tratado? ¿O en qué en esta parte hasta que se firme? Bueno, en primer lugar es evidente que un tratado solamente puede concluirse si los intereses de ambas partes se encuentran una solución equilibrada y una solución satisfactoria. Y, por ejemplo, sabemos sin ninguna duda que para Estados Unidos las exportaciones agrícolas a la Unión Europea son también un interés importante. Y, por lo tanto, no hay duda de que tendremos que hacer concesiones en agricultura, pero serán concesiones equilibradas y concesiones que en cualquier caso tengan en cuenta las sensibilidades del sector. ¿Equilibradas para quién, dirá la gente? Equilibradas para ambas partes. ¿Para los agricultores? ¿Quién lo esté escuchando? Exactamente. Yo creo que somos muy conscientes de la importancia que dentro del paquete global de la negociación haya también un equilibrio agrario. Y me gustaría dejar muy claramente que la Unión Europea no tiene en mente eliminar los derechos de albana en el sector ganadero. Pero es un sector que le preocupa mucho. Nosotros hemos hablado con ellos. Usted mismo en una entrevista con El Español, creo recordar, decía que es un sector que quizá no es de los que gane. Es evidente que en un acuerdo unos ganan y otros pierden. Y hay sectores especialmente preocupados. El ganadero, el agrícola, por ejemplo. El sector yo creo que es más sensible, no solo en España, sino en general en la Unión Europea, es el sector ganadero, porque no hay duda de que el sector ganadero americano es más competitivo que el sector ganadero europeo. Al final, ambas partes tendrán que llegar a un acuerdo equilibrado, tendrán que hacer concesiones, pero desde nuestro punto de vista es perfectamente posible llegar a un acuerdo que es equilibrado globalmente y también dentro del sector agrícola. Le voy a poner algunos ejemplos, un montón de informaciones acerca de un tratado que se llama secreto, del que tenemos poca información, y hablaremos también de la transparencia. Pero se dice, la carne que venga de Estados Unidos puede venir hormonada, algo que está prohibido en Europa. ¿Usted, ante nuestro público, se compromete a que eso no ocurra? ¿Es el que más información tiene? Me comprometo firmemente a que no vamos a aceptar ningún tipo de cambio en la legislación europea y que, por lo tanto, que la carne hormonada no pueda exportarse a Europa después de que se haya concluido este tratado. Y aparte, no solamente lo he dicho yo, lo han dicho mis autoridades políticas, yo creo que puedo asegurar totalmente a los ciudadanos españoles que ese es un tema en el cual no hay nada más ni una intención de transigir. Más de 1.200 en toda Europa que se han sumado contra el TTIP. ¿Se va a poder remunicipalizar algunos servicios? No hablo de los básicos, que esos entiendo que seguramente quedarían fuera del tratado, si no me dice lo contrario. ¿Van a poder legislar los ayuntamientos como hasta ahora? Por supuesto. Yo creo que sobre servicios públicos, y esa es una garantía no solamente europea, es una garantía conjunta, porque hubo una declaración común entre la comisaria Manston y el embajador Froman, sobre servicios públicos, primero, no tomamos ningún tipo de compromiso de liberalización, y segundo, la capacidad de las autoridades públicas a cualquier nivel, en cualquier momento de decidir que este servicio vuelva al sector público, siempre es mantenida. Y eso está claro sobre la base de las excepciones que hemos inscrito en nuestras ofertas en el marco de las negociaciones de servicios. ¿Tribunales ordinarios? Hasta ahora las empresas en Europa y en España se someten a lo que nos sometemos, todos los ciudadanos, de bien o de mal. Parece que en este acuerdo hay una cláusula que establece que las empresas van a poder ir a otro tipo de tribunales que no sabemos quién los va a controlar. ¿Ese tribunal va a salir adelante de arbitraje privado? Bueno, primera cuestión, permítame que corrija un punto. Actualmente en España, como entre casi todos los países de la Unión Europea, hay una gran cantidad de tratados bilaterales de protección de la inversión y todos esos tratados bilaterales precisamente prevén un procedimiento en el cual un inversor extranjero puede lanzar un procedimiento de arbitraje contra las autoridades del Estado. Esa es una realidad que, de hecho, España lo ha visto de ambas partes. Redsor, como sabe usted, muy bien con Argentina. Y en el caso de las vetidas de las primas a las energías solares, una serie de compañías extranjeras han lanzado casos ante los tribunales arbitrales. ¿Y ahora va a poder hacerlo Estados Unidos también? Ahora lo que nosotros queremos es cambiar el sistema, porque queremos pasar de un sistema que no es suficientemente garantista, porque no es suficientemente garantista, claramente los estándares de protección a un sistema mucho más garantista, donde el derecho de reglamentación está claramente reconocido, donde únicamente en casos de expropiación, de discriminación o de conducta arbitraria puede haber una obligación de compensar, y donde las decisiones no las toman árbitros privados, sino que lo toman 15 jueces que han sido nombrados de común acuerdo por los dos Estados. ¿Y eso lo acepta Estados Unidos? Bueno, nosotros hemos presentado la propuesta recientemente, estamos discutiendo con los Estados Unidos, de momento Canadá la acepta, ha sido una discusión muy intensa, pero Canadá, sobre todo cuando hubo el cambio de gobierno, no vio que esté una oportunidad de reformar y modernizar el sistema de protección de la inversión, luego en el acuerdo que tenemos con Canadá, que aún tiene que ser ratificado, Canadá ha aceptado nuestra propuesta, Vietnam también, porque también tenemos un acuerdo concluido con Vietnam, con Estados Unidos, y estamos en el medio de la discusión, déjenme un poquito de tiempo para convencernos. Estados Unidos no es Canadá y no es Vietnam, eso estamos de acuerdo, y imagino que negociar con Estados Unidos como hace usted, mucha gente se preguntará, ¿no jugamos de igual a igual? ¿Estados Unidos no saben casi lo que van a votar cuando se vote en el futuro? Bueno, una cuestión que está clara. Por un lado está la transparencia sobre lo que es la posición europea en esta negociación, y sobre eso yo creo que hemos hecho el 100%. Nuestro mandato de negociación es público, aunque no sea la práctica institucional normal en la Unión Europea, todas las propuestas que ha hecho Europa en los distintos temas de la negociación son públicas, pueden ser consultadas en nuestra web, ¿qué es lo que no es público? Las propuestas americanas. Entonces no sabemos en lo que cedemos y en lo que no, señor Barcero. Bueno, evidentemente, pero en cualquier negociación uno tiene que respetar también la posición de la otra parte, nosotros no podemos hacer pública contra su voluntad. Pero se le puede exigir en el sistema de negociación que haya más transparencia, lo digo porque usted mismo, hay una carta suya a su homólogo americano diciendo hasta dentro de 30 años no conoceremos al completo, no suena muy transparente. No, evidentemente lo que Estados Unidos quiere asegurarte es que las distintas propuestas que han presentado, que no se verán reflejadas en el acuerdo final, porque el acuerdo final le puedo asegurar, va a ser muy distinto a las propuestas americanas que están por ahí ahora en la web, que las propuestas que han presentado las mantengan confidenciales. Como le digo, no todo el mundo está de acuerdo, sobre todo. Es que el acuerdo, cuando se termine, sea un acuerdo satisfactorio, que sea equilibrado. Vamos a intentar ver hasta dónde podemos ir, de aquí al final del año, pero lo principal para nosotros es la sustancia. Y nunca vamos a sacrificar los intereses europeos, simplemente por un calendario político americano, y eso estaba claro antes de las filtraciones y es igual después. ¿Incluso si Trump se convirtiera no solo en candidato que ya lo es? No voy a especular, bueno, candidato a ubicación de ese acuerdo sería como mínimo año y medio después. ¿Cómo sería? Es decir, ¿podemos garantizar a los españoles que este acuerdo va a pasar por nuestro Parlamento? Bueno, en principio lo que está absolutamente claro es que va a pasar por el Consejo y por el Parlamento Europeo, que es la base de la necesidad. Ah, no, por supuesto, o sea, ningún acuerdo internacional europeo puede entrar en vigor sin que el Consejo de su acuerdo y sin que el Parlamento Europeo lo acuerbe por la mayoría necesaria. O sea, sin que haya eso no puede haber ningún acuerdo que esté en vigor. ¿Y luego irán los parlamentos nacionales? Esa es una cuestión que aún no le puedo dar una respuesta definitiva, porque es una cuestión jurídica. O sea, depende fundamentalmente si el acuerdo final, una vez que sea concluido, trata únicamente de temas de competencia europea o incluye también temas de competencia nacional. ¿Y a usted le gustaría que pasara por el Parlamento español y a usted español? Gracias. ¿Estamos?